Bueno plebes, ahora la Yurini y la Rei van a jugar en Arcade Mode Vamos a ver si la cuajan, mija Kyoku en karate contra... ¿Cómo se llama el de este cabrón, güey? A puro spam de Hawken Ay, capaz que le termine ganando así Ah, mira, Yurita, la están aplicando A puro rayo rosita Uh, qué chilo Hey, Yurita, tampoco sabe ni cómo penetrar su defensa Puro spam de Hawken Ah, te hizo el parry Esa es la técnica, güey Hacer parry a tu Hawken y ahí meterte un combo matón Aprovechar que tiene poca vida Si le ganas el Benito va a estar más pelucas ¡Húbrete! Uy, te agarro Se acudió el aire plebes Ah, mira, está bien chilo que lo hubieran agarrado ahí Ahora, espera, ahora contra el güero ¡Toque! A ver cómo te va Eh, te está tirando el rollo el Benito En todas mía En todas mía En todas mía Eh, te hizo parry un golpe, pero lo demás dijo Ah, no Yo me voy Uno y otro Ahí está Creo que así se va por Uy, no mal dijiste eso Oye, todavía te tira un beso el mamón ¡Ah! Se alcanzó a pegar, güey No se puede, güey Ya es hora de que le ganen a la pop una vez En tus pies, demonichado Uy, te está haciendo parry No se va a dejar el Benito No, 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 no ¡Faliste, Keki! ¡Valió, Keki, plebes! Bueno, esta era la de práctico No, en serio Era la reta de chocolate La de mamá Es la primera Si es una, no cuenta